A ver si da la aventura ahora 3 No van a hacer disparos, por favor 3 2 A ver si malo Por favor acérquense Este ya comenzó, el 3 comenzó así que 6 iguales 7 A los bachateros A los bachateros A los bachateros A los bachateros Solo Solo No 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 Muy bien Vamos a más I feel so close Venga ahí, a más A Arriba Vamos a las palas el otro lado el otro lado el otro lado hacia atrás el otro brazo excelente no, 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 no en un momento inolvidable ¿Cuántos han estado en ritmo? Acérquese, acérquese, sin pena Vénganse, ya está con nosotros Presidente Hay muchas familias activadas el día de hoy Y bueno, estamos muy contentos Con su presencia, igualmente Con la presencia de la primera dama de la nación Ana García Hernández, de los funcionarios de gabinete De gobierno, que también apoyan Esta iniciativa Muchas gracias, cuenta de que necesita mejorar su salud Dar su condición física Y cada una de sus actividades Y bueno, hay muchas personas Que esta clínica les ha cambiado su vida ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Arriba, arriba! ...una bicicleta De manos del presidente Hernández Felicidades, Carlos En este momento también El embajador Ganador del primer lugar Ganar una bicicleta Muchas felicidades, Obed ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Y tercer lugar El presidente Hernández Entrega a Angie Gómez Una bicicleta Ganador al primer lugar ¡Muy bien! La gobernadora